Gerardo Pascón, Jorge Gómez y Willy Santa María, mis amigos Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches, y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti, porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartamena, Rocia Fuentes, y en Maicao, Álex y Guarán Abrilio Cuello y Marta Díaz, si se quiere Si a tu corazón llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda la distancia espera Quien suspira y vive por ti Quien se entrega sin pedirte nada Así soy feliz Piénsame, donde tú estés Piénsame, yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere, aquí estaré siempre Sabes que sí, mi amor Por siempre te amaré Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Por siempre te amaré Y te querré, mi amor Camino, Roquera Y que sí, mermúdez Muchas gracias